Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Fría la mañana de este sábado, tal cual se lo habíamos anunciado desde hace algunos días, en el transcurso de esta semana. Yo hoy sábado particularmente estaría marcando una baja en la temperatura, que no va sola, va con nublados, lluvias, y esto va a ser de tiempo completo. Así que si por alguna necesidad está a punto de salir de casa, hay que salir bien abrigados y preparados, porque las condiciones no van a cambiar. Es un día gris, nublado en Monterrey, así que prepárense. Estas condiciones se extienden hacia otros sectores del país, en San Luis, en Veracruz, en Tamaulipas, y justo aquí en Nuevo León, porque hay o existe la humedad del Golfo de México, y eso provoca que se arrastre o llegue hasta esta zona del país. Esas son las condiciones que cambian de forma casi inmediata para esta parte de la República Mexicana, que es precisamente en donde en próximas horas estaremos sintiendo un ambiente más frío, sobre todo en las condiciones locales, mientras que del otro lado, el noroeste y parte del norte no pasa nada, se mantiene despejado, eso sí, las bajas temperaturas ante el paso de un reciente sistema frontal hacia el centro de la República Mexicana, condiciones estables, invernales, y hacia el sur no descartamos algunas lluvias. En las siguientes 48 horas viene todavía más importante el pronóstico, incluso en lo local, porque viene otro frente frío que estará modificando las condiciones, y es un frente frío al cual debemos de tomar mucha importancia en los siguientes días. Lo mismo que hoy, como lo pueden observar en pantalla, ya quienes nos escuchan a través de radio, es un día gris, nublado, frío, en resumen, 8 grados la mínima, actualmente 10, y solamente estaremos alcanzando 11 como máxima para hoy, así que ya pueden prever que va a ser un día complicado meteorológicamente, porque además la llovizna se presenta, aunque está de forma ocasional desde esta mañana, con neblina, por cierto, para que tomen sus precauciones. La máxima, lo mencionaba antes, en 11 grados, incluso por la tarde, y durante la noche tenemos el pronóstico de la presencia de esta neblina, así que no hay sorpresas en el pronóstico, solo nos resta tomar precauciones y salir bien abrigados de casa. La situación mejora, sí, pero a partir de mañana, cuando la máxima esté llegando a los 17 grados, que no significa una tarde cálida, y que durante la noche estará descendiendo otra vez la temperatura, porque viene otro frente frío que va a ser más intenso, y eso provocará que las temperaturas matutinas de la mañana, de la próxima semana, o por lo menos hasta el próximo jueves, sean sostenidas dejando un ambiente frío. Para comenzar el lunes, marcará el termómetro 5 grados, repetimos, no más de 11 por la tarde, aunque ya tendremos a favor condiciones de cielo parcialmente soleado, ya nada de lluvia, pero sí el tiempo frío va a ser durante toda la jornada, mañana, tarde y noche, lo mismo que el martes, baja todavía más la temperatura a los 3 grados al amanecer. El día otra vez serán no más de 12 grados en la máxima, repetimos, el cielo soleado se extiende así para el miércoles, quizá ya a partir de la tarde, es cuando la máxima esté llegando a los 16 grados, pero antes continuará muy frío. Será a partir del jueves cuando un poco pueda variar o mejorar la situación, pero va a continuar frío aún así, 7 grados la mínima, 19 durante la tarde, con cielo parcialmente soleado. Así que desde hoy, y por lo menos hasta el próximo jueves, vamos a tener muchas reservas, en las condiciones al exterior, por el ambiente frío, que al menos en los 5 días, incluido este sábado, va a ser de todo el día, hoy con lluvias intermitentes, para que pues tengan muchas precauciones. Es el pronóstico sin duda importante en el transcurso de este día, y dadas las condiciones, pues hay niebla, sobre todo en la carretera Monterrey-Saltillo, para que extremen precauciones, si es que en próximas horas, en el transcurso de esta mañana y tarde, circula por esta vialidad, que resulta muy peligrosa en días como hoy, que son más bien días en color gris. Las condiciones en la zona del aeropuerto, todavía dejando esa sensación de ambiente frío, todo el día. La jornada será con cielo nublado, llovizna, neblina, frío en resumen, 8 a 11 grados en la máxima, mañana de los 7 a los 17, pasa este frente frío, mantiene condiciones de cielo mayormente nublado, y por supuesto que lunes y martes de la siguiente semana, de la misma forma que en Monterrey, quizá un poco más frío, estén esperando las condiciones del próximo comienzo de semana, que repito, también va a ser muy importante, en las condiciones locales, por el paso de este frente frío, que es importante, y que es normal en días de invierno, que haya sistemas frontales, así que en algunos casos, llegan con gran intensidad. 5 grados, la temperatura más baja para hoy en Galeana, el cielo se mantiene medio nublado, nublado en cambio para Montemorelos, hay llovizna, que se va a registrar en el transcurso de este día, 8 grados temprano, 7 para Santiago, se espera también llovizna, lo mismo que en Cadereita, 9 grados, se empatan los pronósticos, en cuanto a sus valores para China, también en Sabinas, Hidalgo, 7 grados la mínima, Anáhuac, nublado con llovizna, la máxima no alcanza más de 12 grados, el frío se extiende, de tiempo completo, incluso para el resto del noreste del país, en Tamaulipas, Nuevo Laredo, 8 y no más de 12 grados para hoy por la tarde, el cielo parcialmente soleado, la espera de algunas lluvias, en Matamoros, Ciudad Victoria en general, lo mencionaba antes, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, y también en Veracruz, hacia el estado de Coahuila, condiciones de tiempo, más reservada, aunque frío, por cierto, en Saltillo, de 4 a 3 grados la máxima, todo el día muy frío, aunque no hay lluvia, y el cielo se mantiene parcialmente soleado, importante entonces el pronóstico de este sábado, y de los siguientes 5 días, insisto, a extremar precauciones, estamos todavía en tiempo de prepararnos, para jornadas que van a ser extensas, de frío, de tiempo completo, un poco más adelante, hablamos de más información del pronóstico, el tiempo son las 6 con 36 minutos, continuamos.